Oye Marce Sí, efectivamente, yo voy girando porque están saliendo todavía los últimos futbolistas después de la práctica de la mañana, luego el empate 0-0 contra la Unión Española y este partido de vuelta que ya se planifica para el próximo miércoles y digo, partido de vuelta antes del de Guachipato porque el foco está en Copa Chile el partido con Guachipato, si bien es este domingo, la Universidad de Chile y lo ha hecho Sebastián Miranda quiere que no se relajen sus jugadores, sus futbolistas de cara a este duelo porque quiere ese punto, al menos ese punto, obviamente quieren los tres pero al menos ese punto quiere, le sirva para ya respirar absolutamente tranquilos a pesar, a pesar de que la diferencia de goles hace casi imposible que la Universidad de Chile sea alcanzada por Club de Deportes La Serena o desplazada en este caso por Deportes La Serena en cuanto a la diferencia de goles así que bueno, la U en ese sentido planifica ambos partidos y para este fin de semana, para este fin de semana lo más seguro no te voy a decir lo más seguro, es 100% seguro que Luis Casanova y Neri Domínguez no van a estar no van a jugar este partido tuve la... vamos a ir escuchando primero Sebastián Miranda porque tenemos una declaración que dijo anoche sobre estos dos jugadores y después yo les voy a dar a conocer más detalles de ambos jugadores, tanto de Casanova como de Neri Domínguez y de Cristóbal Campos, que también en un momento del partido se lleva la mano hacia la zona del sí, del isquitibial lo que generó preocupación, entonces voy a tener el informe de los tres pero antes esto fue lo que dijo Sebastián Miranda en relación para que llevamos cronológicamente, para que vayamos en orden lo que dijo en relación a Domínguez y a Casanova que ayer fueron reemplazados en el primer tiempo Ambos sintieron una contractura muy fuerte uno en el isquitibial, Luis en el isquitibial y Neri en el aductor esperemos que no sea nada, esperemos que puedan estar no creo que alcancen a estar para el domingo pero sí me imagino que podrán estar para la próxima semana que jugamos la semifinal de vuelta sabemos también que son jugadores importantes con experiencia, que no han dado seguridad en la parte baja en la parte baja de la defensa ya va a tener Marce el parte médico respectivo pero me da la impresión de que lo de campo era un poquito para enfriar el partido porque claro, se va al suelo, se toca la parte posterior del muslo y acto seguido, rechaza el largo la pelota vuelve rápido y le dan tres pases de vuelta a sus compañeros para volver a tirar largo entonces si hubiera tenido algo más en serio me parece que lo hubiera tirado ahí mismo sí, no exactamente, no es nada lo de Cristóbal Campos incluso él pensó que se podía acalambrar así como estos principios de como que pero no pasa nada fue lo que sintió Campitos, compadre así que está todo bien me gustó el gesto técnico sin problemas a mí me gustó el gesto técnico como la chiripiorka a él le gustó la garrotera del chavo que fue mi clarificadora tengo mejores tengo mejores pero estamos de día vamos con los otros dos jugadores sí, con Nelly Domínguez y con Luis Casanova Lucho Casanova lo dijo ahí Sebastián Miranda que es el yusquitibial y siente en Luis Casanova que es una contractura fuerte sí, pero que se apretó solamente él mañana va a ser sometido a exámenes pero que solamente está apretado no va a estar este fin de semana y espera llegar el próximo miércoles contra la Unión Española en cambio Nelly Domínguez como fueron saliendo los futbolistas por acá tuve también la posibilidad de preguntarle conversar con él y cuando la respuesta de un futbolista dice no lo sé no estoy tan seguro es porque es más grave puede sentir algo más claro puede sentir algo más que una contractura entonces lo de Nelly Domínguez es más preocupante porque él se siente preocupado entonces no cuando sale Casanova no estoy apretado solamente cuando sale Nelly Domínguez estoy preocupado entonces como dicen el futbolista es como el mejor doctor porque él siente la molestia él siente los dolores él va a esperar los exámenes de mañana pero no lo vi tan tan confiado lo vi más pesimista digamos sí, sí, sí lo vi más pesimista Nelly Domínguez bueno a lo mejor es su sensación de hoy porque siente molestia porque siente dolor pero vamos a ver mañana a lo mejor ya con un segundo día después de la elección esto tiende a bajar un poco y le confirman que es solamente una contractura y con esfuerzos podría llegar al próximo miércoles pero lo de Nelly Domínguez es más preocupante hoy en la Universidad de Chile porque es la zona del aductor y eso es un poquito más complejo ahora Marcelo justo en un momento dentro de este contexto que tiene la Universidad de Chile dentro de de algunas mejorías que fue mostrando justamente los dos centrales le dieron mayor solidez a los jóvenes me parece que te acuerdas de esa defensa que era Tapia Tapia después era Brun con uno de los Tapia al final se termina afianzando con dos nombres que en definitiva si uno repasaba el plantel iban a ser los titulares que eran Nelly Domínguez y Casanova y que además no solamente por el rendimiento de ellos sino también por cómo han hecho crecer el rendimiento de los que están en la saga es decir creció Andía y creció también del otro lado el lateral izquierdo juegue Castro o juegue Morales como le ha tocado y creo que eso también forma parte de los dos jugadores tanto de Domínguez como de Casanova por supuesto que han brindado mucho más seguridad sobre todo los laterales tú ya lo decías Andía subió mucho su rendimiento cuando comenzó a jugar juntos Casanova con Nelly Domínguez y lo mismo pasó con José Castro y también Marcelo Morales quien estos dos partidos que ha jugado lo ha hecho bastante bien con la Católica en Rancagua y ahora contra la Unión Española en el estado de Guachimato perdón el viento no hay una tierra atrás de Guachimato no hay una tierra que está vendiendo un tornado pero me afirmo es mucho el viento se pasó un remolino y está ya no si ahora pongámonos yo te decía sobre la dupla de centrales por ejemplo la de primero partido Carrasco Bastián Tapia Carrasco de Chile que en ese momento era de los equipos más goleados del campeonato y claro comenzó a tener esa solvencia ahora para este fin de semana lo más seguro es que Bastián Tapia sea uno de los titulares Ignacio Tapia sea otro de los centrales a utilizar y vamos a ver que vuelve a ser considerado Álvaro Brun que no ha estado siendo citado en los últimos partidos bueno desde que se fue Sebastián Miranda lo último de Brun fue con López como director técnico y Ignacio Tapia casi prácticamente lo mismo si Ignacio Tapia ha ido a alguna citación ha estado en alguna citación no así Álvaro Brun pero vamos a ver a quién va a echar mano el director técnico lo más seguro es que sean ellos dos y va a ir viendo en las posiciones de mitad de cancha hacia arriba que la U por ejemplo ya cumplió minuto sub 21 entonces si quiere dar descanso a Osorio Asadi y dejarlo más fresco para el partido del miércoles lo puede hacer perfectamente y es lo que está analizando Sebastián Miranda que es lo más seguro que de aquí al sábado de aquí al sábado define el equipo claro pero ¿quiénes son candidatos a ocupar esas posiciones ahí de Osorio Asadi? Gallego Gallego, Varga Gallego y Jason Vargon Varga exacto Aránguiz todavía sigue congelado Aránguiz todavía sí hasta ayer todavía no ha resuelto la situación vamos a ver qué se señala mañana desde el club lo más seguro es que mañana haya conferencia de prensa y si es que volverá o no a las citaciones vamos a ver el tema de Pablo Aránguiz sigue ahí sigue ahí todavía en investigación entonces mientras no se resuelva o mientras no haya alguna versión oficial acá hay dos versiones la del guardia y la de Pablo Aránguiz ayer Sebastián Miranda dijo yo le creo a mi jugador así que todavía está en investigación esta situación sí ayer llama la atención porque a ver primero tuvo que prestarse auxilio ahí el entrenador tirando a Daniel Navarrete como uno de los centrales porque Ignacio Tapia no había sido considerado dentro de la citación así que tuvo que actuar ahí con con Bastián lo hicieron bien o sea para hacer de urgencia no pasaron mayores esos horas y en eso llama la atención también la actitud que adoptó la Unión porque está bien ha sido súper irregular ayer lo analizábamos un poco tuvo un medio campo bastante joven el que propuso pero los atacantes eran un poquito más de peso entonces llamó la atención que la Unión no presionara en ese sentido a la U en el minuto en que pierda sus dos centrales que era una tónica o sea me estaba acordándose un tiempo atrás era como que esta mala suerte esta nube negra se posicionaba de repente en el CDA y no se quería ir bueno ayer le pasó exactamente eso o sea perder a dos centrales en el mismo partido y los dos centrales que como bien decía en el mismo tiempo claro que son los titulares y perderlos para la fase final de verdad que es una desgracia mayúscula para este cuerpo técnico porque aparte ayer jugó Seymour pero venía haciéndolo en esa zona Ojeda entonces ese triángulo también que forman los centrales con el volante de contención se había dado bastante armonioso y bueno no lo tuvo ayer después va a volver Ojeda pero no van a estar los centrales así es que se le va a generar un espacio bien relevante allí son los tapias los llamados a jugar el domingo frente a Huachicato claro deben ser los dos tapias como las principales novedades para el partido del fin de semana e insisto con esta posibilidad de que hayan algunas modificaciones ahí en la zona de la mitad de cancha para darle un poquito más de descanso a jugadores que han llevado varios partidos de manera consecutiva como son los casos de Osorio Asadi Poblete jugadores que han tenido más minutos en la zona de la mitad de la cancha lo más seguro es que Ojeda vuelva porque no jugó el partido de ayer estaba suspendido y lo más seguro es que vuelva a esa posición de titular este fin de semana contra Huachipa Trolabu va a viajar el día sábado va a volver a jugar ahí ayer bueno la cancha estaba un poquito barrosa porque llovió toda la noche a pesar de que estuvo muy despejado ayer el clima en la ciudad de Talcahuano pero sí se interesa que la cancha estaba un poco pesada así que bueno son las novedades de esta Universidad de Chile bueno sobre Huachipato sobre Huachipato el partido que viene también habló Sebastián Miranda ayer en la rueda de prensa en el estadio de Huachipato y esto fue lo que señaló acerca del rival que viene para la uva sabremos que no son los jugadores que están mejor preparados que están en condiciones de venir a enfrentar un partido que como te digo es muy importante para nosotros queremos dejar definitivamente y sin ninguna duda la zona de descenso queremos seguir dependiendo de nosotros aunque sean tantos goles de diferencia nosotros queremos porque fueron los objetivos que nos planteamos desde un comienzo el salvar a nosotros mismos y poder y poder enfrentar ese partido de la mejor manera para salir definitivamente darle la tranquilidad a la gente y poder concentrarnos ya en lo que vendría el próximo miércoles Marcelo el último partido de la U es con Cobresal ¿cierto? de local ¿no? sí ya lo que pasa es que no sé si manejas algo de esta información pero es que me comentaban que es muy probable que la U vuelva una tercera vez a la octava región a jugar el partido en la misma cancha en el estadio Huachipato es verdad ¿sí? es es no es que es tan probable no te voy a decir casi seguro pero es es algo que se maneja acá en la Universidad de Chile sobre el partido último de la U con Cobresal que podría efectivamente jugarse en el estadio de Huachipato y hacer ya un tercer partido en 10 días en la Universidad de Chile en esa cancha Andía 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 así efectivamente Carolina efectivamente podría jugarse en el estadio de Huachipato sí no es que fue tan raro también esta situación que se dio jugar a mitad de semana en el sur de local volver a Santiago bueno de local aparte volver a Santiago y volver nuevamente ahora al sur eso esa situación en términos así como operacionales fue decisión de último minuto fue porque el partido se concretó muy tarde la idea era jugar en Santa Laura ahora Santa Laura no tengo la certeza pero entraría en algunas reparaciones que impedirían jugar esa última fecha en esa cancha y que la Universidad de Chile bueno al ver el buen marco de público ayer un estadio que se sentía un poco la presión del público optaron por tomar esa estarían optando o sea tomando esa decisión así que todavía está no hay nada concreto aún pero sí está avanzada la posibilidad de que esa última fecha la UConcobresal se juegue en el estadio de Guachipato perfecto Marcelo bueno alguna información extra al cierre o dejamos hasta acá no no ya paró el viento completísimo no debe pasar paró el viento paró el viento paró el viento mañana vuelve vuelve a entrar en la Universidad de Chile sí pero aquí está haciendo taco sobre todo conmigo no no pero no no pero sí todavía tienen prohibido solamente pueden ahí a la pasada un saludo que nos haga con la manito que nos haga con la manito sí a ver usted enfoque enfoque a Jonathan en día usted me dice cuando esté a foco está regalando los saludos para la alianza y todo esto en esta época está regalando los saludos sí está regalando los saludos ahí a ver Jonathan Jonathan hágame así a la cámara ahí está ¿está bien o no? muy bien muy bien muy bien bien Jonathan Andía entonces a la salida del CDA en el Boulevard Marcelo Díaz que nos entregó un completísimo informe de la actualidad de la Universidad de Chile